¿Te gusta el billete? Me encanta el billete, pero no lo tengo Barra, beber vino en jarra Bailar sin parar, huir de los chapas Es libre la barra, fumando la vara Sentir la emoción, mirar cosas raras ¿Pero qué pasa? En la realidad la vida es cara Vagas trabajando, ganas de mi, no te deuda Se rompe la espalda, pero falta Cuando te va bien quieren que caigas Nena, no me lances más puñales por la espalda Que me matas, tuve que asociarme con las ratas Pero si encuentras la puerta, miras donde pisas No metas la pata, que la cagas Miles de problemas de la casa Mijo, con eso de los conciertos no se gana En la mañana, siento que la panza me reclama No tengo ni lucas para media chancro Papá come caca, X loco, saldo en cero Y piernas flacas No, no tengo nada, me putas No, no tengo nada, me putas ¿Qué putas pasa? Quieren tus calzones en la plaza Si es que te revelas desde arriba te amenazan Junto con la sopa de facturas no hay salida Sobre el cuello ponte pilas porque, wow, te destapan Pepas, pegos, cusqui, te acompañas No ha muerto el sucre, vive en el alma Cuida tu bolsillo porque bien las alpargatas Si es que te descuidas te chorean y te atracan con la baja Y si no les das te dan de baja Como los banqueros son los reyes de la estafa y de la bala Tienen a los jueces como panas De chupar tu plata acostados en la cama y se la jalan Calas, no caigas, no espero Hasta mañana, no, 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 mamá Eso no quiero, incendiaré este pueblo Destruiré el mundo entero Y crearé mi imperio a base del juego Gil Plata No hay Fuma Pues yo diría que te va extremadamente bien Todos estos empleados, buenos autos Este no es el momento para bromas Oro no hay, plata no hay Sí hay Ya sabes Dedicado especialmente A mi perrito Chispa A mi gallo carioco y a mis gatos Tripa y Mishke Huevones